El 2020 se acaba y todos los vídeos y buir se quedan en el pasado, pero no sin antes recopilar todos los mejores momentos de este año. Espero que lo disfrutéis. A ver, Objettypes, robar un bufo está guay. Ahora que está complicado robar bufos, es un éxito, es doblemente victoria robar un bufo. Cuidado, eh, yo lo veo. Ojo, vamos Renzo. ¿No se va a mover en serio? Vale, vale, vale. ¡No! ¡Mierda! ¿Por qué poco, tío? Me ha olido en el alma, eh. Mi corazón está a mil. ¡Ah! La última partida del año, tío. ¡Oh! No puede ser. Me voy por aquí para que parezca que me voy a mi línea, pero no. Mi profesional del robo. ¡No! ¡Que no haya nadie, por favor! ¡Me va a llorar! Me voy. Me va a guardear fijo, me va a guardear fijo, vamos. Vamos, ¿podré hacerlo? Podré, 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 vamos. ¡Rápido! ¡Es un intruso! Me ve. ¡Toma esa! ¡Woohoo! ¡Coma los viejos tiempos! Se hace una semana y media. ¡El team pasa muy rápido para mí, ¿vale? Sabían que se lo iba a robar y he venido por mí, pero no he salgado a team, porque yo soy un jugador expertísimo. ¡Chaval! ¡Woohoo! Malísimo que soy. A ver. ¡Entrequips, entrequips, entrequips! ¡Mierda! Si no la da al creep, lo juro. ¡No! ¡Vamos! ¡Lo sabía el escudo de toda la vida! ¡Oh! 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 ¡Me mataba el creep! ¡Me mataba el creep! ¡Me mataba el creep! ¡Me mataba el creep! ¡Maldita sea! ¿Estamos bien? ¿Estoy bien? Bueno, ¿cómo? Me voy a romper el guard. Debería romperlo ya. A ver. ¿Ahora? ¡O mato a Soraka o mato al dragón! ¡Ahí va! ¡Lo robé! ¡Lo robé! ¡Hoy a mataba a Soraka y había sido... ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡El éxito! ¡El éxito! ¿Eso significa que... ¿No me ven? ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos a ello! ¡What the fuck con eso, macho! ¡Ojo! ¡Oh! ¡No sabía! ¡Pero qué predicción, chaval! ¡Qué habilidad! ¡Qué destreza! ¡Voy a morir aquí, verdad! ¡Uf! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡No puedo tirar habilidades! ¡Me stunearon! ¡Vamos ahí, pantyona! ¡Madre mía! ¡Qué daño! ¡Uf al estilo 2019, ¿vale? Quizá no funcione, que es lo más probable. Pero quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? ¡Un! ¡Dos! Joder, ni siquiera ha empezado a hacerse lo, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hostia, lo hice! ¡Qué fuerte! ¡Lo que pego! ¿No me lo pueden robar? ¿No me lo pueden robar? ¡Me lo podían robar perfectamente! ¡Estoy poniendo a smitear, lo juro! ¡Y estoy aprendiendo! ¡Vamos, Fad! ¡La puedo hacer, eh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Acércate! ¡Vamos! ¡Uy, casi me la hago! ¡Suficiente para mí! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Aguanta, Renzo! ¡Palezas gratis! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Muchas gracias, tío! ¡Te dedico a siete abdominales! ¡Qué buena jugada, de verdad! Y el game me ha venido por mí y me hizo vengar por esa jugada, tío. ¿De qué va? ¡No! ¡Se me va el smite! ¡Se me va el war, tío! ¡Ah! ¡Momentos plásticos! ¡Venga, solo un clip más! ¡Un poquitín para nivel 6! ¡Mira! ¡Voy a su blue! ¡Le robo el blue! ¡Llego a nivel 6! ¡Y me creo en la jungla! ¡Todo planeado para la perfección! ¡Uy, me está bien, espérate! ¡Uy! ¡Me estaba viendo que se mueve así! ¡Este tío sí que es que sí! ¡Eh! ¡Ese blue es mío! ¡Woohoo! ¡Un! ¡Dos! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Todo planeado a la perfección! ¡No te preocupes! ¡Todo planeado a la perfección! ¡Y ahora como que me voy a ir! ¡Ahora! ¡No llego! ¡Has acercado con tu R! ¡Has acercado con tu R! ¡Ese es mi plan! ¡Woohoo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ese era mi plan! ¡Este va calculadísimo para que el tío fuera un gilipollas total! ¡Uno, dos! ¡Vamos! 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 ¡Qué buena! ¡Jugadista increíble! ¡Muy bien! ¡Te quiero mucho! ¡Te doy un besito en la frente! ¡Qué bien jugado, macho! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble, eh! ¡La jugadita en conjunto que hemos hecho! ¡Hace un porcentaje total de... ¡No sé! ¡Hace un porcentaje total de vosotros en casa! ¡Yo no me voy a poner a calcular ahora! ¡Es hora de one-shot! ¡Ya calcularéis vosotros! ¡Y eso es tu poder! ¡Tenéis salir ahora tu poder anti-tanque de tu corazón! ¡De toda la rabia de partidas que me han ganado los tanques! ¡Y esta aquí! ¡Yep! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tanque! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡No! ¡Me vas a matar! ¡Maldito tanque! ¡Sí! ¡Habéis visto esto! ¡Es increíble! ¡Ah! ¡Vale! ¡Tú sí que me matas! ¡Como te pille vas a flipar! ¡Oh! ¡Eso para joder! ¡Mira aquí! ¡Mira, mira lo que pego! ¡No puede! ¡What the fuck! ¿Para qué te vuelve a estar en contra mí? ¡No nada, amiga! ¡Se a formar como un proveer! ¡Aquí! ¡No hay descanso nunca! ¡Unos momentos después! ¡Hostia puta! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡No! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Joder! ¡Cago en la puta! ¡Qué hace que una torreta de Gemberding! ¡Wow! ¡Qué pega el macho! ¡Uh! ¡Ahí veo una oportunidad! ¡Vamos! 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 ¡Woohoo! ¡Te robé! ¡Uh! ¡No! ¡Por qué poquito! ¡No, pero si se lo robé! ¡Se lo robé! ¡Uy! ¡Pero se lo robé! ¡Qué cosa! ¡Si va a hacerse el buffo! ¡Claro! Es que esta es la jugada ensayada directísima. ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No puede ser! ¡No se va a mover de ahí! ¿Verdad? ¡Pera! 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 ¡Para mí! ¡No! ¡Vamos! ¡No puede! ¡Te voy a dejar escapar! ¡Venga! ¡Qué cabrón! ¡Woohoo! ¡Voy a mover aquí! ¡Pero no me arrepiento! ¡Que no vengan sus creep! ¡Que no vengan sus creep! ¡Que no vengan sus creep! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Ha tomado por puta! ¡Pero me parme unos creep! ¡No! ¡Mierda! Me he cagado. Tenía que haberlo hecho mejor. Por avaricioso, tío. ¡Vamos! ¡Pues en mi momento ideal! ¡Pues en mi momento! ¡Mi momento! ¡Mi momento! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Siempre lo decía ser! ¡Aaah! ¡Qué alegría, tío! ¡Mira, mira! ¡Vente, veinte, veinte, veinte! ¡Vente a pelear! ¡Ja, ja! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Tío! ¡Qué alegría! ¡Te lo juro! ¡Tengo el corazón a mil! ¡Siempre había deseado hacer eso! ¡Ja, ja, ja! Voy a robar un buffo. Y si me muero, pues me iré riendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Pringao! Lo has maiteado para que no se lo robara y se lo robó igual porque soy inexperto en mecánicas. Le he dado a alguien. Ahí está. ¡Joder! Menudo experto en mecánicas. ¡Qué experto! ¡Ups! ¡Le di! ¡No! Voy a morir. ¡Adiós, acabo muriendo. Hasta luego. ¡Lo que pega esa cosa! ¡What the fuck! No llega, no llega. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo lo que pega ese tío! ¡Pero pegaré! ¡No se han matado un toque de vida, tío! ¡Tienes de vida cinco! ¡Crip! 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 ¡No! ¡Qué suerte! ¡Ah! ¡Crip! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Qué buen momento para estar vivo! ¡Es mi momento especial de robar un buffo! Ya que estoy aquí, yo voy a hacerlo. Y el tío no muestra. 410, 410... Me lo cargo y todo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ahora! ¡Ja! ¿Eh? Se lo he robado, se lo he robado, creo que se lo he robado. ¡Aaah! Cuidado, que voy. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Mata, mata, 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 mata! ¡Aaah! ¡Me flasheó! ¡Pero no puedes flashear esto! ¡Ojo! ¡Casi le da! ¡Qué pena, eh! ¡Aaah! ¡Lo sabía! ¡Woohoo! ¡Renzo! 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 ¡Coño, trate! ¡Lo hago mal! ¡Fuck! ¡Vamos! ¡Y a ver, que te lo voy a esquivar, máquina! ¡Oh, si no la hacía hasta formar nada, eh! ¡Vamos! ¡No! ¡Toma ese la boquita! ¡Uh! ¡Victoria, magistral! ¡Bien hecho! ¡Lo que pegue esa cosa, eh! ¡Ya puedes correr! ¡Ojo! ¡Eres muy tanque, eh! ¡Aguantas mucho, chaval! ¡Uy! 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 ¡Se ha ido por muy poco, eh! ¡A 10 de vida, el cabrón! A ver, ¿qué está pasando aquí, eh? ¡Ojo! ¡Se piñe! ¡Aaaaa! ¡No, tío! ¡Lo maté! ¡Sí! ¡Y se aleja, menudo! ¡Le veo, eh! Pero si tienes un random de la hostia, cabrón ¡Aplica bien, eh! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, bo! ¡He muerto! ¡Hasta el pringado! ¡Win War, por cierto! ¡Tienes que sencillo que tiene esto! Porque me acaba de dar un... ¡La gente que pone War, sencillo! ¡Lo agradezco! ¡Mira, sencillo que ha sido un ransom! ¡Eh! ¡Hija de puta! ¡Suscriptor! ¡Hija de puta! ¡Suscriptor! ¡Lo hizo! ¡Woo! ¡Bien! ¡Se ha hecho un ransom suscriptor! ¡Good job! ¡Wooow! ¡Bien hecho, baby! ¡Espectacular! ¡Jeje! Aunque, si aquí sea una R ¡Me pongo ahí para dar un morto! ¡Hombre, no estaría mal! Pues voy, le pegas una R Y yo, no sé, intento ser... Intento que no me one-shoté ¿Qué te parece? Pero un precio razonable Vale, voy a ir ¡Eso no me he ido llegando! ¡Ah! ¡Socorre! ¡No! ¡Joder! ¡Lo has hecho muy pronto! Yo estoy muy tan rápido De momento ¡Ah! ¡No, pero bien hecho, eh! Ya, el tío pagará por sus pecados ¿Entras? ¿Una R? ¡Uno! ¡Ahora yo! ¡Tres, cuatro! ¡Madre mía! ¡El wombo chumbo! ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Sí, sí! Lo que te va a quitar la red ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Se muere, se muere! ¡Cornavirus para ti! ¡Woo! ¡Se murió! ¡Sí! ¡Me he hecho! Y me va a quedar su red ¡Es la venganza! Ahora sí tengo Smaid ¡Ja! ¡Ahora sí! ¡Ah! Pensaba no usarlo Por las bromas Y casi me lo robé el Veigar, eh Menos mal que he usado el Smaid Por las bromas Recordad chicos Usa el Smaid No seréis tontos Como Renzo Voy a por venganza El tío Tenen cuidado Puede ser ¿Cómo que puede ser? ¡Claro que es! ¡Claro que es! ¿Por qué es equivocado El tío desgraciado? Claro que no es Aquí tienes Las envías de ermitaño Por si las quieres Eh... No es que de aquí me tengo que mover ¿Qué es el seo que no me está wansoteando y que no está robando mis lagos? ¡Eh chaval! ¡Tío! ¡No! 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 ¡Está strong way! ¡Está strong way! ¡Está strong way! No sé qué hacer No sé qué pegar ¡No! ¡No! No quiero morir No quiero morir Ahí. No me ve 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 Me está viendo Si se los metí antes Para mí es worth Total Que robo Me ha encantado Siempre he querido robar un buffo así Estoy muy gratisfecho, eh Fuera broma Allá voy, chicos Allá voy Un momento, un momento Tengo R Venga, va Uno Ahí va ¡Uh! ¡Suprimida un montón de tiempo! ¡Guau! ¿Cuánto tiempo suprime tu R? Eh, tres segundos ¿Tres segundos? No, no Dos con cinco Ah, vale Lo mío es un segundo y medio O sea que Son cuatro segundos El chaco está arriba, tío El chaco está arriba Brown, brown, brown Ah, yo estoy ¿También te crees que yo? Sí Brown, 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 brown Vamos, vamos, vamos Me apunto, me apunto, me apunto Si le pegás una cuantito Yo no estoy mea doble Le hacemos la de chupo, chaval Vamos ¡Tres básicos seguidos! ¡Uh! ¡Ja, ja! Buena esa Básico potenciado en siete ¡Uh! ¡Uf! ¡Hostias! Le pillo, le pillo, le pillo Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Uf! ¡Ostrasía, se mueren! No, no, no Vamos Madre mía Esto puede subir mejor Mira, tú le haces pull A esa weona Y yo le hago pull Pero lo hago lo contrario Que se va a llevar una cuela a boquita El chaval Madre mía Madre mía, chaval Ojo Ojo Lo veo, eh Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Momento, momento, momento Toma esa, chaval Como en los viejos tiempos O sea, hace Tres días Bien hecho No tienen como Ahí está, ahí está, ahí está Ahora, ahora, ahora Ahora Vamos Joder, el stun que tiene, macho Uy, qué buena Ahí tiene el flash, ahí tiene el flash Vamos Ahí tiene el flash No tengo los pasos rápidos Pero se muere igual Sí, se muere igual ¡Uuuh! ¡Esta, marido! No ponemos eso No, esa parada no se hizo Eso Eso le pones un pipa Bueno, pues les matamos Y ya está ¡Vamos! ¡Ah! Y pegué Si no tengo el cifle básico ¡A ver! ¡Ooooh! ¿Qué es lo que pego? ¡A la bala a getear! ¡Ah, no! ¡Uf! Y el daño que he pegado ahí ¡Qué dolor de bolas, macho! De los pelos va a ser un 4, tío ¡Jo! ¡Pobrecillo, eh! Este combo es Dios Le encanta Está por ahí, ¿eh? cabrón que me muero si como cojones eso nos lo ha dado vente rincho vente pero aquí les caigo me hace toda la gracia tengo que admitirlo muere 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 te mueres adios y este tambien se muere no tiene ulti asi que yo creo que puedes escapar vamos a morir todos verdad? estamos conociendo jungla es complicado y prefiero no hacerlo porque si lo haces mal te matan el primero no el segundo si el primero es como por mera cortesia se lo dejas el segundo el tercero el cuarto el quinto el sexto se lo robas pero el primero por mera cortesia este es el plan veo a su buffo hago un saltito y se lo robo es muy complicado uy va ni de coña ojo que puedo entrar y volver uy esta asustado esta asustado esta asustado podría encontrar uno contra uno vamos a verlo es mas critico por favor lo robe venga matame no tiene flash lo gasto al principio muriendo jiji he robado el blue no se no tengo motivos para robar el blue pero bueno esta o quizas con mi giro magico si te llego eh ojo calcula retro calcula no se lo ha hecho no se lo ha hecho no se lo ha hecho ahora pues me voy a dar a top lane objetivo pegar un critico ops tu calo que el tio tiene la r ah te pillé has muerto critico 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 he dado uno eh objetivo cumplido uhuh carry pasa 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 esta muerto el carry muere muere madre mia va fidiadisimo el tio y me le he cargado de dos pasos cuidado eh ojo mierda mira oh oh dios vamos vamos si lo es este tio es un tanque eh uuuh ves que no puedo contra este tio mira que tanque es eh casi me puedo casi me mate el amigo si a 3 ha sido un invade si o no va hombre que si me atrevo me gusta la tensio me gusta la tensio estoy totalmente preparado para guanotear me van a dar un segundo no 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 ni que segundo ni que segundo espérate espérate que me vengo arriba loco ahí esta o van a venir pero yo he tiro flash me he pasado un poquito tío ¿Me hice la primera sangre o no? Eh, no, fue la Shibana ¡Ojo! 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 ¡Qué buena! ¡Ojo! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Ha volado! ¡Va a ser fast! Oto también es muy fuerte, por eso tenía miedo ¡Ojo como te doy una Q! ¡Esquiva! ¡Esquiva! ¡Buena esa sí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué buena sí! ¡La has marcado! ¡La has marcado con una porción! ¡No! ¡Ho, ho, ho! ¡Te la sacaste! ¡La que se ha quedado quieta ahí! ¡Te la sacaste, campeón! ¡Arre que sí! ¡Hay guardiado por 7 en el push este! ¡Ahora estoy preparado para la pelea muerte! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuidado! ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Qué gran cumbo, tío! ¡Es brutal! ¡Uno, dos! ¡No te tires, eh! ¡Te morimos, quizás! ¡Ahora sí! ¡Tengo unas ganas de tirarte, cabrón! ¡No te digo yo que no! ¡Tigo, le voy a decir que no se tire, pero se va a tirar igual! ¡Ya lo sabía que te ibas a tirar! ¡Ya lo sabía! ¡El que era imposible no tirar! ¡Ay, qué bueno! ¡Uno, dos, tres! ¡Me curo! ¡Coño! ¡Pues igual es una puta! ¡Cáy se pega un montón! ¡Ojo! ¡Ojo el doble! ¡Dios! ¡Vamos un básico! ¡Sí! ¡El agüita! ¡El poder del agua! ¡Chicos, beber agua! Recordad eso, eh! ¡Nammy recomienda beber mucha agua! ¡Es hacer que venga! ¡Otro! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Pega, pega, pega! ¡Pengo poquísimo, pero pego, eh! ¡Vamos! ¡Oh, qué pena! ¡No viene alguien! ¡No me quiero arriesgar! ¡Buen combo! ¡Oh, Dios mío! ¡Has sido muy paciente lo sigo, eh! ¡No se me he venido! ¡Oh, Dios! ¡Es como si algo muy malo fuera a suceder! ¡No, Dios mío! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No, fíjate! ¡Vete hasta este punto, ¿ok? ¡Hasta este punto! ¡Hasta aquí! ¡Sabe lo que voy a hacer! ¡Lo sabes perfectamente! ¿Verdad? ¡Fíjate aquí! ¡Vale! ¡Tu W es un combo buenísimo! ¡Tú puedes confiar realmente en Tirrakhan! ¡Hazlo por los niños! ¡A mí esto me encanta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Tengo unas ganas? ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Qué bestia! ¡Oh, maravilloso! ¡Pobrecilla, eh! A ver, el truco para jugar Marfaite Mid es fe al minuto 6. ¡Es fe al nivel 6 y luego hacer algo así eso! ¡Al minuto 6! ¡Niño, tío, piensa que yo pego poquito! ¡Ah! ¡Pero no pego poquito! ¡Tenía calculada la Air! ¡Tenía calculada la Air! ¡Es un carry por ahí! ¡Sí! ¡Vosotido sabroso! ¡Ojo, me lo que hago! ¡Verso sabroso! ¡Verso sabroso! ¡Vosotido sabroso! ¿Quién me encuentre puede ser? ¡Puedes! ¡Ust, es a gol que buena! ¡Vaya, corre! ¡Let's go! ¡Es a gol que es buena! ¡Es a gol que es buena! ¡Es a gol que es buena! ¡Y de día uno solamente! ¡Pero, pues soy tanque no pasa nada! El juego mal, no pasa nada, soy tanque No pasa nada, no pasa nada, vamos por que peguiste Me ocuparos un poco, por dios Pareces un poco Esto es un surreal, loco, que se va a hacer rendir Ya lo sé, no voy a llegar a mil nunca A este ritmo 600 de armadura al minuto, antes de minuto 20 600 de armadura, ojito, eh Soy el diablo ¡Mil de armadura, mil de armadura, mil de armadura! Vamos a morir todos aquí, ¿verdad? Y mira, es que puedo aguantar un minuto Madre mía ¡Ostia, ostia, ostia! ¡Se murió! ¡Mira, mira, mira! ¡1200! ¡What! Te has muerto, gracias ¡Vete, vete, vete! ¿Se ha ido? Ah, lo has matado genial 1280 de armadura Como los viejos tiempos, va ¡Invade! Venga, va Ahora sí ¿Y si ahí deberíamos coordinar un poco nuestros stuns? ¿Verdad, por culo? Todo al mismo y a esto Al mismo segundo Venga, al mismo tío, tío, al mismo charrante Recuerda que si queréis flacer para tirar un stun, yo lo apruebo, eh O sea, flaceros cinco si hace falta ¡3, 2, 1! ¡A por él! ¡Aquí hay que no! ¡Mierda! ¡Madre mía! Ya está Bailamos un poco ¡Ah, quien sea, quien sea! ¡Venga, ganáoslo! ¡Yeah! No sé si es el mero, ¿no? Me voy a asato Igual si ve y ve que no está Va a pensar ¡Hostia, me lo han robado! ¡Qué mal! ¡Y no va a venir hasta aquí! ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Ay, qué bueno, tío! Va a estar aquí ¡Madre mía! No se ha movido, tío Y tengo el stun en cuatro segundos ¡3, 2... No tengo el rango, pero el stun sí Si le puedes tener un 9 doble, estaría guay ¡Oh! ¡Te pillé! ¡Oh, qué buena! Otra vez ¡Oh! A tomar por el culo ¡Joder! A ver... No me lo creo A ver... ¡Te pillé! ¡Oh, el stun! ¡Qué delicia, qué delicia! ¡Hala! Eso te pasa por existir, chaval No haber pedido nacer Como niño, el Kassig no es oneshotea, fijo Está aquí, por cierto, ¿eh? Por eso os lo digo Que hay que tener cuidado ¡Otro stun! ¡Vamos, el stun! ¡Sí! ¡Uf! Menos mal Lo sabía, tío Sabía que iba a venir Muy bien hecho Morgana, ¿eh? Ojalá tiene una Q o algo Para stunnarle ¡Vamos, culo! ¡Hombre! ¡Otra vez y otra! ¡Qué buena, tío! ¡Mi venganza! Esa Q ha llegado Pues... Kilométrica Esa Q no debe haber llegado Dios mío Deben meternos a la cárcel Pero... ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Pega, Rambul! ¡Pega! ¿Por qué pegas tan lento? Llego si me doy prisa Llego si te dejar de un montón Llego si te dejar de un montón Llego si te dejar de un montón Calculalo, Renzo Piénsalo ¡Madre mía! ¿Puedo ir corriendo Y robárselo tranquilamente? Lo voy a smitear, fijo Así que tengo que calcularlo Como un pro Me he puesto un war Renzo Piensa, 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 piensa ¡Piensa correctamente! ¡Uhú! ¡Lo robé! ¡Joder! Pensé que no se lo había robado ¡Iiii! No tengo nada de daño Así que si peleo con alguien Moriré Así que a huir Pero tampoco tanto, ¿eh? Jejeje A básicos no me ganas Chabalín ¡Ah! 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 ¡Cabrón! ¡No tengo nada para atacar! ¡No peleéis! ¡No peleéis con Rammus! ¡Con Rammus! Le pones en modo bola Y poquito más Pues ahora la aventura Lo que tenga que pasar Pasará Recemos a Dios ¡Oh! 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 ¡No se ha dado cuenta! ¡No se ha dado cuenta! ¡Esto es genial! ¡Un básico más! ¡Uhú! ¡Me voy de aquí, chavalín! ¡Ijiji! ¡Qué bueno, chavalín! ¡No! ¡Se lo hago el agiteado! Ahora con este ítem Que me lo hago siempre al principio El corazón del corazón del muerto Es que esto Que es velocidad plana Con esto Que es velocidad plana No sé de qué estoy hablando En serio ¿Qué más da ya todo? No voy a justificar Que coge con una armadura, ¿vale? No lo voy a justificar Lo siento que me perderon de Dios Porque sé que vosotros No lo vais a hacer Pero es que el agite de velocidad de movimiento ¿Qué le hago yo? Entra a mi equipo ¡Ojo! ¡Qué buen! ¡Me han parado en seco! ¡Oh! ¡Qué buena, tío! ¡Increíble! ¡Uh! Le da un básico por... No sé Le tenía que dar un básico Y ya está Gracias Ya está por aquí ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve a morir! ¡Mándate a ti misma! ¡Mándate a ti misma! ¡Sí! ¡Se mató a sí misma! ¡Se mató a sí misma! ¡Victoria de un tanque! No celebremos No celebremos Con la tontería Puedo conseguir 500 de armadura ¡Mmm! ¡Corran! ¿Es lobleo? ¿No puedes? Creo que Si te hago así No llegas A pegarme ¡Jejeje! No llega No llega ¿Quieres escribir grande? Tendrás que ganártelo Es lobleado Es lobleado Que murió ¡Ja! ¡Qué putada, tío! ¡Cómo es loblea! Me encanta ¿Y sabes también a quién quiere loblear? ¿Cómo se lo robe? ¿O peor? ¿Lo mate? Una cuba y lo caro Una cuba y muere ¡Adiós! ¡Ay! ¡No mató el red! ¡Ay, Manu! ¿Me lo como? ¡Sí! ¡Qué éxito rotundo! ¡Sí! ¡Qué cosa más divertida de jugar, macho! El chogate es increíble Si me tiene una cuba o algo se muere ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, sí, sí! Lo he oleado muchísimo ¡Ay! No puedes pegarme ¡Ay, sí puede, sí puede! Pero poquito ¡Ojo que te guansoteo, eh! ¡Ojo que te guansoteo sin piedad otra vez! Bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pega un montón! ¡Sí! ¡No, se va a ir corriendo! ¡Hasta la próxima! ¡Qué maravilla! Le va a tirar todo al minuto 15 ¡Eso! ¡Con punta y na mer! ¡Esto es una gloria, tío! ¡El maldito karma! ¡Qué paliza, tío! ¡Es una venganza por la vez que Man es lo oleado Y de todo ¡El slow! ¡No! ¡Ah, ja, ja! ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Mierda! ¡Ah, ja, ja! ¡No! ¡Uh, me salvé! ¡Ay! ¡Se muere! ¡No! ¡Sí! ¡Pillado, chaval! ¡Qué buena! ¡Pobre sí, en verdad, eh! ¡Auch! ¡Se me dejó del muchísimo! ¡Ese hombre hoy no duerme! ¡Ojo cómo es lo olea a alguien! ¡Mira, mira, 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 mira lo que corro! ¡Correr muchísimo! ¡Es lo que me mola! ¡Uh, uh! ¡Soy muy rápido contra enemigos! ¡Mira! ¡Mira, mira, qué rápido soy! ¡Vas a morir! ¡Es lo oleado que vas! ¡Je, je, je, je! ¡Es lo oleada! ¡Hostia, hostia! ¡Salvadme la vida! ¡Brotegé tal... ¡Tú! ¡Qué buena, en verdad, eh! ¡Venga, saqué eso, en G! ¡Venga, G! ¡Tú puedes salir, no te rupes! ¡No tengas miedo! ¡Pues menos si no había nada que le matara! ¡Puto G! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué pringado! ¿Te han dejado sola contra mí? ¿En serio? ¡Vamos! ¡Uy, malvácio que le hemos dado a los clones! ¡Me voy de aquí corriendo! ¡No! ¡Ja! ¡Te pillé! Estoy ahí, eh. ¡No, qué pego, eh! ¡Media puta vida, desgraciado! ¡Oh, un levantamiento! ¡Y otro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pega, pega, pega! ¡Buena! ¡Te lo hiciste sola, cariño! ¡Levantame esta! ¡Y ahora entro yo! ¡Qué gran teamwork! Y ahora con el cañón de fuego rápido, los básicos van a ser aún más largos. O sea, la Q tiene mucho rango extra. ¡Mucho rango extra! Y vamos a verlo aquí mismo antes de que se subrendeen, por si acaso. Mira la diferencia. Mira el rango de mi básico al rey. ¡Oh, Dios! ¡Pegades de lejísimos, eh! ¡Kilométrica! ¡Pegades de lejísimos! ¡Kilométrica! ¡Eh, aquí está nuestro amigo Pyke! Pero lo que me importa a mí es el amigo Twitch, que debe estar por aquí. ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Ya, no! ¡Pobrecito! ¡Hala, pavase, chaval! ¡No! ¡No me tienen problemas! Esquiva la tercera Q, esquiva la tercera Q. Ya, me pide entre varios. Y soy el único que va bien de la partida, tío. ¡No, no, no! ¡Has elegido la muerte! ¡Hala! Nunca me canso de eso, eh. ¿Podéis dejar... No hacéis el balón solo. No hacéis el balón solo, por favor. ¡Y ahora! ¡Está ahí el equipo! ¡Hala! ¡No! ¡Vamos! ¡Critico! ¡Dios! ¡Bastón crítico! ¿Has visto eso? ¿Bastón crítico? ¡Hostia! ¡Hasta arriba no ve! ¡Cuidado con el sitio que está aquí! ¡Bringao! 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 ¡Que mete muchísimo el tío! ¿Aún no hay que ir en Ignite? ¡No! ¡Uf! ¡Buenos mal! ¡Casi mueren! ¡Qué buena! ¡No tengo más cargas que si no! ¡Ay, la trampita, corazón! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Oma ese con B de bueno! ¡Buena, buena, buena! ¡Aunque si le pegas una Q! ¡Al pavo se come todo! ¡Ojo! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Moder mío! ¡Lo que te ha caído, chaval! ¡No ha movido nada a un paso! ¡No ha dado un paso! Todo ha salido a pedir de Renzo, creo ¡Ojo que te doy a ti también! ¡Hostia! ¡Se muere! ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Voy a morir aquí, ¿verdad? ¡Por qué vienen todos a por mí! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Sin llevarme a todos al infierno! ¡Oma esa! ¡Uf! ¡No ha sido tal! ¡Le he dejado claro quién manda aquí! ¡Qué rey poderoso que soy! ¡Y corre! ¡Que te van a buena suerte, amigo! ¡A mí, güey! ¡Que te van a suerte! ¡Venga, que te veo! ¡Que te veo! ¡Que te veo! ¡Que te veo! ¿Te mueres? ¿Se pone delante o no? ¡Oh, qué cabrona! ¡Oh! ¡Uy! ¡Esta vez se ha puesto delante, eh! ¡Uy, cuidado! ¡Vamos a romper una relación de amistad! ¡Se murió! ¡Oh! ¡Más suerte! ¡No! ¡Pérate! ¡Estudiado! ¡Estudiado otra vez! ¡En la boquita, chaval! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! Vale, ahora con esto pegaré más golpes. Nah, creo que no afecta. Pero si da crítico, mola. Creo que da un pequeño bufo a los ataques y golpes en la cabeza. Ya que no es un crítico. Es algo muy raro. A ver, comprobemos. Porque los disparos en la cabeza no son críticos. Son golpes potenciados porque es una pasiva del campeón. Veamos. Hay una diferencia notable enorme. Y el crítico con golpe de la cabeza también. Por eso. Esa es la buena. ¡Ay, la madre que me parió! ¡No! ¡Oh! ¡Eso es lo que estábamos hablando! ¡Por eso es este ítem! Inter-counter-combo. ¿Tienes nivel 6? Y sobre todo, ¿quedas poco para nivel 6? No. Yo tengo 6. Me quedo un minion. Voy a entrar. ¡Voy a entrar! Suena más épico, ¿verdad? ¡Fuera! ¡Mierda! ¡Esa es la buena! ¡No! ¡Oh, qué sustancia! ¡Huye, huye! Alguien lo matando. ¡Oh, baby! El amumu seguro que no. A ver, one-shot-girls. Estoy llegando, ¿eh? Ya tengo erre, ya tengo erre. Voy a entrar. Y espero no morir. A la mierda, abajo por... ¡Hostia, qué hago! ¡Es un fiscal! ¡Ah, menos mal! ¿Queréis moverlo a intentar? Entro en 3, 2, 1... ¡Ahora! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Mi gran mumbo combo! ¡Madre mía! ¡Sobretuvo el amumu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Perdón, perdón, perdón. Es un cero, es un cero. Ahí está. ¡Ah! Venga, te voy a dejar vivir, ¿eh? ¿Pero despegáis o no os apetece? ¡Buena! ¡Se murió el...! ¿Ha sido condenado a un reprote? ¡Ojito con el Pyke! ¡Ay! ¡Me ha hecho counter! ¿Tenéis las ultis para el wombo combo? ¡Hostia, esquivo un poco! ¡Oh, po, po! ¡Uh, ho! ¡Ha salido! ¡Sí! ¡Salió el wombo combo de su hijo! ¡Cuál, que está muerto! ¡Qué buena! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Pega básicos, pega básicos! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Qué buen combo, eh! ¡Maravilloso! ¡Mumbo combo original! ¡Y de fin! ¡Bombombo combo! ¡Preparados! ¡Los voy a intentar juntar! Vale, tengo ultis. ¡Cinco, cuatro, dos, uno, ya! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Sí que ha sido un wombo combo! ¡Wombo combo! ¡Wombo combo, pero vamos! Ha sido casi hermoso de ver, eh. ¡Madre mía! Estoy llorando. ¡Y la alegría de ver este combo! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡El wombo combo! ¡Winus! ¡Han salido muy bien! ¡Han salido muy bien! ¡Han salido intactos, intactos! ¡A los cuatro, sí! ¡A poner el game! ¡Victoria! ¡Ay, se murió Yasuo bajo el torre! ¡Bien! ¡Eso es lo que un Yasuo hace! ¡Honor de Yasuo, honor de Yasuo! ¡Mi maestría 7, 12! ¡Te amas y a 7 solamente si va a 0, 9! ¡Ah, es una quina! ¡Lo siento! ¡Como el Yasuo contrario! ¡Ese Yasuo! ¡Sí que se la gana! ¡Pero solamente matar! ¡Me aguanta! ¡Ya haganquearé! ¿Queréis que le pueda contra la pared? ¿Tanta suerte tendrías para darle contra la pared? Yo estoy confiando. Voy, 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 voy. A ver. ¡Ojo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Otra torre! ¡Casi yo contra la pared! ¡Se murió! ¡Buenísima primer gank! ¡Bien! ¡Mira eso, one shot boy! ¡Mira eso, one shot boy! ¡Bien! 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 ¡No, amigo! ¡No! ¡Es tanque! ¡Debes sufrir! ¡Se murió! ¡Woohoo! ¡No! ¡Malditos tanques! ¡Realmente me han matado al creep! ¡Malditos creep! ¡Muere, tanque! ¡Muere! ¡Ja! Así que huyendo, ¿eh? Podrás huir, pero no puedes escapar de mi furia anti-tanques. ¡Se brille, pringado de tanque! ¡Muere! ¡Ja! ¡Ja! ¡Mi venganza! ¡Mi venganza! ¡Soy un jungla excelente! ¿Y por qué hablo con ese tono de voz? ¡Es un personaje de loco! ¡Coño, me asusté! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Joder, sí! Ve una oportunidad de la usé. Porque todo da igual. Lo importante es aprovechar el momento. Si lo baitea, pues nos lo cargamos. O nos mata a todos. También puede ser, ¿eh? Ese tío... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere, sucio tanque! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sucio tanque! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Estúñalo, estúñalo, estúñalo! ¡Pah! ¡No! ¡Muere, sucio tanque, capullo! ¡Ay! Es una venganza por todo el daño que he sufrido todos estos años. O sea, cinco meses. Pero he sufrido mucho, ¿vale? He sufrido mucho. Hacemos un invade. Hacemos un invade. Hacemos un invade poderosísimo. ¡One shot boys! ¡Y one shot girls! ¡Invadimos! Yo tengo stunts. Y tengo flash. Y que, joder, si veis a un tío tirar cinco flashes. No me importa. Los flashes dan igual. Los flashes son temporales. Los invaders son eternos. Así que si hay un pavo, yo te hago. Vamos, vamos. De cara, sin miedo a ninguno. Sin miedo a ninguno. Aquí voy, ¿eh? No tengo miedo. ¡Coño! ¡Vamos! ¡Conchito madre! ¡Conchito madre! ¡Pubritu! ¡Bien! ¡Qué éxito rotundo! ¡One shot girls! ¡Nos voy a banquear por si queréis tirarlos de cara! A mí eso me gusta bonito. Vale, tío, eso no me daba. Te pillé. ¡Hostias! Te pillé otra vez. ¡Madre mía, pobrecilla! ¡Reventadla! ¡Uhú! ¡Hostia, casi muere debajo de torre, eh! ¡Cuidadito! No me queda nada más en esta vida que hacer estas cosas. Porque soy una de una P. ¡Flub! ¡Ojo! 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 ¡Qué mal ha salido esto! ¡Aún se puede remontar! ¡W! ¡No! ¡Chinx! ¡Tu R! ¡Tu R! ¡Tu R! ¡Y salvará la partida! ¡Cuando la tengas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Me lo vas a tener rayado o no! ¡Vamos, vamos! ¡Sin pensar! ¡Toma esa! ¡El gang ha sido Gorthy! ¡Jijiji! ¡Qué bueno! Eso ha hecho que el gang ha sido Gorthy, ¿eh? Ese ha sido que el gang ha sido Gorthy. ¡Sorpresa! ¡Esta es mi venganza, chaval! ¡Te gané! ¡Uhú! ¡Venganza! 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 ¡Tingao! ¡Vamos, subido! ¡No! ¿Z de timbo? ¿Algo? ¿Un poco de suerte, quizás? Venga, vente. ¡Adiós! ¡Ojo! ¿Un poco de suerte, por favor? Ah, demasiada suerte, quizás. ¡Ah! ¡Qué pringao! ¡Suerte! 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 ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Ya tengo el iche! ¡Ya tengo el iche! ¡Que va a notar una diferencia enorme! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oye, que esta mierda es súper complicada de hacer, ¿eh? Fuera bromas. Yo aquí he sido el héroe de los babies. ¡Te pillé! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mate a un carry! ¡Uno contra uno! Me vas a matar porque aguantas mucho, ¿verdad? ¡Esa no! ¡Uh! ¡Mate a un carry uno contra uno con una leona pe... No, vamos a robárselo. ¿Se lo va a hacer? No, va a hacerse la esto. ¡Venid conmigo! ¿Sabes qué? ¡A la mierda todo! ¿Qué más da? La vida no merece ser vivida. Pues vamos aquí, que está aquí. Vamos aquí, que está aquí. ¿Preparada? ¡One-shot girls! ¡Date prisa! ¡Ahora! ¡Siii! ¡Síii! Bien hecho, One-shot girls. Bien hecho. Se lo robamos así, sofast. Darle básicos a muerte. Y a ver que no voy a pillar, no voy a pillar. ¡Está matado! ¿Qué es lo que sea para escalar? ¡Lo han revistado! ¡Ojo! ¡One-shot boy! ¿Puedes llevarte para echarme un cable? ¡Ale, ya está! ¡Reunidos aquí! ¡Hostia, que llega! ¡Uy! Le llegas a pillar y flipas. Bien hecho, chicos. Me habéis salvado y es muy importante. Ha sido muy divertido. Hay que admitirlo. ¡Ojo! Yo voy. Definitivamente sí que voy. Un levantamiento. Otro. Y otro. Y como este tío no es el ADK, no nos sirve mucho porque se va a pirar y nos tenemos daño. ¡Ojo! Pues igual sí. ¡Woo! ¡Éxito rotundo! ¡Está funcionando! Ni yo me lo creo. ¡Qué éxito! Como me mate, tiráis 40 de pesos. Así que... Vale, vale. Yo puedo seguir, ¿eh? Me da igual. Mira, mira, mira. Vamos al... ¡Vamos al... ¡Peri, peri, peri! 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 ¡Eso ha hecho que haya sido worth it bien hecho, chicas! ¡Espetacular! ¡Hostias! ¡One Shot Boys! ¡Reuníos! ¡De alguna forma! ¡Cuando reviva pienso tirarme! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Te la comí! ¡Vamos! No hice nada igual. Ha sido un honor pelear con ustedes hasta el final. ¡Ojo que te la comes! Podemos ir al Malphite con ellos juntos. Hacer un combo. Ya, tenemos... Tenemos tres R's. Ese pago le entraba. ¿No tiene una R o algo? ¡Ooooh! ¡Sí, qué! ¡No me tocaba eso! ¡Vuelo! ¡Sí! ¡El Bombo Combo ha salido por fin! ¡Bombo Combeando aquí de pana! ¡Bombo Combo de pana, tío! ¡Qué maravilla! ¡Qué escrita maravilla! ¡Míralo! ¡Ahora, pobrecito! ¡Es que me toca todo lo peo, tío! ¡Es que me toca todo lo peo! ¡No tiene nada! ¡Férate, sí! ¡Levántalo! ¡Otra vez! ¡Y otra! ¡Pobrecito, tío! ¡Ah! ¡Me ha dado hasta ternura! ¡Pobrecito, tío! ¡Qué ilusión! ¡Esperamos 10 segundos y nos tiramos a la fuente! ¡Bombo! ¡Ahí te voy! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Es super tanque el tío! ¿Lo matáis? ¡Espera! ¡Se va a hacer una pentakill! ¡No! ¡No muerto! ¡No muerto! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Se va a hacer una pentakill! ¡Corre, corre! ¡Que no sé nada! ¡Y ganamos así! ¡Sí, sí! ¡Aún mejor! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísima! ¡Esa mujer acaba de aprender una gran lección! ¿Cuál? ¡No lo sé! ¡Pero las risas no faltaron! ¡Jijiji! ¡Bombo! Combinación de R's Lanzadla al mismo tiempo y que intenten esquivaros Si puede ¿Y es la R? ¡Vamos a ello! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi! ¡Se acabó un toque de vida! Solo tenéis que sincronizaros y tener buena puntería ¡Ostias! ¡Me apunto! Demuestra quién manda ¡Juégatela! ¡Dales contra el muro! El stun son 3 segundos y medio ¡Quebranta su espíritu! ¡Contra la pared! ¡Ay! ¡Qué boba! ¡Ja, ja, ja! ¡Iba 7-0! ¡Iba 7-0! Y otro objetivo Intenta darle alguna vez contra su propia torre ¡Tales un stun que no vayan a olvidar! ¡Buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Espectacular! ¡No mueras, Pompi! ¡Casi sobrevido! Este combo es difícil ¡Así que no os desaniméis si falláis! ¡Vamos! ¡Ahora es tu momento, tu momento! ¡Los fallos desaparecerán! ¡Pero la gloria es eterna! ¡Te está ganando un support mugriento! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y les se rinde! ¡Yay, yay, yay! ¡Funciona muy bien! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, tío! ¡Aplausos, aplausos! ¡One Shot Girl! ¡Aplausos, por favor! ¡Ojo! ¡Pringao, pringao, pringao! ¡Uh! ¡Te pillé! ¡Sin mirar! ¡Me voy, me voy, me voy! ¿Sabes que se cura mucho? ¿Yo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¡Qué poco divertido! ¡Uh! ¡Ay, me tiré! ¡Ostias! ¡Qué pringada! ¡Se muere! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! ¡Uh! ¡Ay, si no puede saltar! ¡Qué pringado! ¡Qué pringado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¡Y lo que me curó! ¡Mira! ¡Puto asco, mancha! ¡Puto asco lo que me curó! ¡Qué asco! ¡Ay, el car! ¡El car! ¡El car sí que le va a tener jodido! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡What! 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 ¿Va a venir a por mí todavía? ¿No quiere venir a por mí? ¡Venga, pues es un tanque! ¡No tengo AP todavía! No he hecho nada No tengo nada No, no Nada Nada que merezca la pena Soy tanquillo ¿Tenéis todo cerré ya? ¡One shot boys! ¡Apunten! ¡Disparen! ¡Fella combinación de R! ¡No te mueras! 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 ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Ah! ¡Qué pisado de los cojones este hombre! ¡Lo maté del static! ¡Ja, ja, ja! Ok Ok ¡Ya no puedes hacer nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh, uh! ¡Maravilloso! 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 Si no paren los kips, estoy bien Ok, pero corriendo, pero a la de right now ¡Eh, chaval! ¡Woohoo! ¿Dónde está el tío? Porque si me lo dices, me ayudas un poco ¡Está bien, ven! ¡Ja, ja! ¡Te pillé, chaval! Está justamente en de... Están ahí, eh ¡Coño! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Más izquierda, arriba! ¡Te pillé! ¡La bomba, la bomba! ¡Coño, hay pago más! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, se va a ir! ¡Mierda! ¡Nooo! ¡Te odio, teclado! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! No me da tiempo igual No, por qué sé Pero he puesto el botón en el ratón Para que con el botón en el ratón se funcione Ajá Y parece que no da click prolongado Sino da como click 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 ¡Puta mierda! Ya lo he visto ¡Qué mala suerte, tío! Está abajo Está aquí ¡Ahí! La carita No me jodas Pues vaya Pues vaya, tío Esto es muy raro de la cuchillazos Porque es que no me das ni de co... A ver, a ver, lo que guía el comandazo El comandazo aquí, ¿cómo se hace? Ponbo esto aquí Y ya puedo poner la spike ¡Ja, ja! No me vengan ¡Ojo! Que voy a cuchillo Y ya me importa nada ¡Viva un jugador! ¡Qué mala! Enemigo asesinado Quedan esos dos ¿Dónde están? Para la izquierda ¿No? Vamos, Renzo, concéntrate ¡Casi! ¡Mierda! ¡El fuego quema! ¿Qué hago? Es el momento de hacer una jugada estúpida Estilo Renzo ¡Oye, corre, corre, corre! ¡Ah, no la vas a activar! Estoy aquí Estoy aquí No vas a poder ¡Ah, no la desactivas! ¡No la desactivas! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Tey! ¡No la desactivas! ¡No la desactivas! ¡Ultima ronda de esta mitad! Mira, uno ha dicho Esto ha sido bueno de ver ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! Una E Y yo le pueda pillar Lo lleva claro ¡Noooo! ¡Qué gracia! ¡No, no, no! Hay un G por aquí Cuidado ¡Qué vergüenza, macho! ¡Qué vergüenza me acaba de pasar! Estoy... El G está aquí Mira, voy a Blue Y si necesito tu ayuda te habito ¡Hostias! ¡Lo sabía! ¡Ja, ja, ja! ¡Va! Ha salido bien Ha salido bien ¡Pobrecillo, tío! Lo tengo todo calculado Todo está en mi mente Ahora una tienda ¡Oh, bien! ¡Uf! ¡Tío, lo que he pegado, ¿no? ¡Ahora! ¡Moder de mía! ¡Hemos muerto! ¡Hemos muerto! ¡Hemos muerto! ¡No! ¡Dame una velocidad! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡La R, tío! ¡La R! ¡Pues el cardio afiadísimo que te cagas! ¡Pues ya no! ¡No! 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 ¿Cómo les tú lees? ¡Ojo! ¡Un básico al menos, chaval! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Vamos? ¡Qué pringao! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Pegar! ¡Coño! ¡Si el tío pegó un huevo! ¡Por fin! ¡Es mi momento de curarme un montón! ¡Y a robar creeps! ¡Woohoo! Oye, pues me cura un huevo, ¿eh? Me he curado un montón Estoy muy satisfecho con eso Al menos que me haga un poco de daño, ¿eh? Tampoco es como si fuera así de grato ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, mátame, mátame, mátame! ¡Oye, pero! ¡Pero, pero! ¡Se escapaba! ¡Que se escapaba, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Que sí, que broma, que broma! ¡Puta llena fe! ¡No tiene sentido ninguno! ¡Mira lo que me curó, mira lo que me curó, mira lo que me curó! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ven, por favor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woohoo! ¡Que asco, da, guía P! Pero es que no funciona tan mal como debería funcionar Pero mola Mira, si viene por mí se va a tragar sus palabras, ¿eh? ¡No! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué ha podido! ¡Ja, ja! ¡No ha podido! ¡A ver si llego! ¡Vamos! No voy a llegar, ¿verdad? ¡No odio esto! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Te podrás escapar ahora, pero volveré! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Qué cobré tanto! ¡Si le estoy pegando esto! ¡No! ¡Voy a entrar o algo! ¡Sí! ¡Hostia, que no puedo llegar! ¡Vamos, Corpo! ¡Vamos, Correncita! ¡No! ¡Lo maté! ¡Oh! 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 ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Cuidado! ¡Qué gloria! ¡Ojo que tiene un guaro o algo! ¡Coño! ¡Pero la mierda! ¡No! ¡Hostia, algo que he pegado, chaval! ¡Has flipado! ¡Has flipado! ¡Has flipado! ¡Has visto eso! ¡Poderillo! ¡Me voy a robar ese bufo como me llamo Renzo! ¡Aaah! ¡Llegué! ¡Ojo! ¡Hostias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma esa! ¡Woohoo! ¡Ah, quieres pleito, eh! ¡Quieres pleito! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Te di! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¿Eso lo toco? ¿Ha visto eso? ¡Waaat! ¡Vamos ahí! ¡Madre mía! ¡Coño! ¡Pobrecito, tío! ¡Ya sé por qué no veo ningún cosmao! ¡Wow! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Pobrecito! ¡Vamos! Si quieres invadir, podemos invadir a ver si sale bien y si sale mal, pues voy a llorar ¡One shot, girls! ¡Me he subido la B porque soy gilipollas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Buena! ¡Lo arriesgué todo y gané! ¡Cuatro cintas de oro! ¡Sí, sí, sí! ¡Un éxito roto! ¡Me da bucha de alambre! ¡No seas tímida! ¡Uy, lo que rápido soy, ¿no? ¡Ojo! ¡Je, je, 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 je! ¡Ojo! ¡Soy todo rápido, en verdad, eh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Me dio tiempo del básico! ¡Hostia, se murió igual! ¡Ja! ¡Puto Dario! ¡Woohoo! ¡Maravilloso campeón! ¡A ver la velocidad que tengo! ¡Ahora tengo 5%, 5 increíbles, 5 de velocidad aumentada! ¡Y se le pegó un básiquito por 5! ¡Hostia! ¡Wooop! ¡Joder, pues sí que corro! ¡Mira, mira, mira que corro! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡No! ¡Se muere! ¡Tengo bastante! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué es esa mierda? ¡Por eso voy a dar a Darius! ¡Es horrible, eh! ¡Pobre chaval! Es tanque, así que ninguna piedad. Yo creo que la gente que odia a Darius es porque juega tanque y le molesta que le revienten, pero es lo que se merecen. ¡Fallé! ¡Ya tengo la R! ¡Ahora sí seré la perdición de los tanques! ¡Tien! ¡Velocidad! ¡Adiós! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué maravilloso es este chaval! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Habéis visto a la tía esa que tira piedritas? ¡No! ¡Te vi, te vi, te vi! ¡Uy, bo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí te di! ¡Ahora sí te di! ¡Ahora sí que sí! ¡Je, je, 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 je! ¡Hostias, estoy jodido! ¡No! ¡No! ¡Me tira, me tira! ¡No! ¡Sí! ¡Je, je, je, je! ¡No me jodas! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Velocidad de ataque! ¡Velocidad de ataque! ¡Muerte! ¡Hagamos un grave! ¡Vale! ¡Ahora sí que one shot boys! ¡Hagamos un invade, va! ¡A nosotras dos no, eh! ¡One shot boys y one shot girls! ¿Qué trae ahora? ¡Ahora sí! ¡Mejor! ¡Perfecto! ¡Let's go! ¡Espera que me compro primero! ¡El que falle la habilidad va reportando! ¡Le pingueamos todos a que falle, eh! ¡Espero no ser yo! ¡Se lleva el flameo raudo del público! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Una cuna, una cuna! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Bien! ¡Qué buena! ¡No hay fallo ninguno, eh! ¡Madre mía! ¡Qué tenso! A ver, si fallo yo el stun es para pegarme con tu palo ¡One shot boy! Me cuento que voy a gankear, eh, chavalín Pero creo que el tío está muy atento ¿Entro? ¡HOLLO! ¡Fallí la carta! ¡Felición! ¡Fallio yo el stun es para pegarme con tu palo! Hombre, yo hubiera cogido la carta que no es, créeme, que se me da muy alto ¿Puedes ponerle un war en mi top? ¡Gracias! ¡No! ¡No como le pillas otra vez, eh! ¡Vamos a tupe! ¡No puedes ser tan tonta! ¡No puedes ser eso! ¡No puedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, va, que bubu! ¡Wow! ¡Pero que boitilladísimo! ¿Qué es esta locura? ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Uh! ¡Me va a matar! ¡No! Es un baiteo, lo sabes, ¿verdad? ¡Sérenme en aquí! ¡Ah, jódete, jódete, jódete! ¡Ay, qué buena! ¡Viva el juego en equipo! ¡Coño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué salvada me has hecho, madre mía! ¡Increíble! ¡No! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Carta del 1! ¡Carta del 1! ¡Casi! ¡Carta del 1! ¡Casi, tío! ¡Casi, casi! La carta del 1 ha sido de pica que admitirlo Esto es súper complicado Siempre me arrastra la... La viga giratoria siempre me golpea, tío Sí, gafe, gafe ¿Qué es que puedo agarrar a uno para molestarle? Y justo saltar en un buen momento A ver, a ver, a ver ¿Ahora? ¡No! ¡No! ¡Ay, casi me atrapa el karma! ¡Casi me atrapa el karma! A ver ¡Ay! 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 ¡Te he dio! ¡Le he dado por mi culpa! ¡Le he dado por mi culpa! ¡Le he dado por mi culpa! A ver, a ver ¡Dónde venga! ¡Dónde venga! ¡Dónde venga! ¡Dónde venga! ¡Dónde venga! ¡Le cogí! ¡Ah! ¡Le dio! ¡Le dio! ¡Pero ese tío no se cae nunca! ¡Es un tío! ¡Woooh! ¡Woooh! A ver, venga, piensa, 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 piensa Este es aquí, está muy quieto ¿Te pillé? ¡No! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! ¡Ah! ¡Le se cayó! ¡Por qué lo cogí! ¡Ah! ¡Woooh! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡El karma! ¡Por favor! ¡No! ¡Me clasifique! ¡Sí! ¡No me arrepiento de nada! ¡No me arrepiento de nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡No! ¡Se puede remontar! ¡Se puede remontar! ¡Se puede remontar! ¡Ay! ¡Ahí está mi pre-made! ¡Vamos pre-made! ¡Vamos! ¡Wansof! ¡No! ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Venga ahí! ¡No puedo! ¡No puedo evitar! ¡No agarrar a la gente! ¡Es mi condena! ¡Ah! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡No! ¿Puedo coger a un tío aquí y echarle fuera? ¡Vale! 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 ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Fuera! 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 ¡A ver! ¡Me cago en la puta! ¡Sí! ¡A ver! ¡Quié agarrar a un tío! ¡Tengo agarrar a un tío! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡No le puedo echar! No le puedo echar. ¡Vamos! ¡Esta es mi oportunidad! ¡No! El karma. Es que soy una pedazo de mierda. Es que soy una pedazo de mierda. No voy a pasar. 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 ¡No voy a pasar! Me lo tengo tan merecido, tío. Me lo tengo tan merecido. Me lo tengo tan merecido. ¡No! Al menos mi primavera se acaba de pegar con una hostión. Cosas que a todo el mundo me gustan. ¡Woo! ¡Esta vino! ¡Fracaso absoluto! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea, Yumi! ¿Por qué estás lenta, cabrona? ¡Dios! ¡Me ha igualado la pelea con eso! Pero yo no le temo a ningún lugar. ¿Pero por qué se odio? ¡No! 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 ¡Ha te matado una Yumi, chaval! ¡La ha matado una Yumi! ¿Qué dices? ¡La ha matado una Yumi! ¡Sí! ¡Qué éxito rotundo! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Le mató una Yumi! ¡Gran logro! ¡Increíble! ¡Qué maravilla! Si no tienes que formar una Yumi, sí que es humillante. ¡Ojo! ¿Qué haces a ti, eh? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Vamos! ¡O sea, el tercer básico poderoso! ¡Sí, sí! ¡Ojo! ¡Calculaba su puta R, ¿vale? Que nadie me diga nada. Me largo a alguien desde que venga el Garen. ¡Jejeje! ¡Te pillé! ¡Vamos, un crítico bueno! ¡Sí! ¡Adiós, Carrie! ¡Adiós! ¡Yumi! ¡Adiós! Nada que decir, señores. Nada que decir. ¡Vamos, Heraldo! ¡Le he matado con el eco de Luden! ¡De nada! ¡Un job! ¡Ay! ¡El que más nos queda el... ¡Increíble! ¡Aaah! ¿Qué ha pasado ahí? Así que es el mejor campeón para robar bufos. Tiene un rango lacun muy alto. ¡Calcula, Renzo! ¡Calcula! ¡Vamos! ¡No hice joder! ¡Es que soy Renzo! ¡Lo siento! ¡Mala suerte! ¡Uno contra uno, chaval! ¿Tiene que ser porque vaya a venir el Graves? ¿Ah, no? ¡Ojo que me maté no contra uno, chaval! ¿No es como si una superperi de Renzo fuera a suceder? ¡Prepárate para mi ataque aéreo! ¡Básicomputente! ¡No! ¡Corre! ¡Algo malo está a punto de suceder! ¡Lo vuelo! ¡Escapate aquí, monja! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Es un chiquito de psicópata! ¡Sobreí! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Está venido! ¡Vamos, Renzo! ¡Tu jugada épica! ¡Dominá! ¡Ah! ¡El básico! ¡El básico! ¡Vamos! ¡Ay, casi, casi, casi! ¡Ya volverá, ya volverá, ya volverá! ¡Ah! ¡Vamos! ¡El básico! ¡Casi! ¡Increíble! ¡Increíble! Vale, según mis tremendos cálculos, el ADK tiene que pasar por aquí. Y ahora solo queda esperar. Aquí está. ¿El básico? ¡Ándalo, caón! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo vi! ¡Se funcionó! Tenía que pasar para el básico, perfecto. ¡La mu... ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿No lo has visto, verdad? ¡El dobi! ¿Qué tal? ¿De 1 al 10? ¿Un 10? Estoy harto de gankear líneas. Es momento de gankear junglas. Eres la línea más pulsada y eres una luna. El jungla tiene que venir a por ti, obviamente. Y ahora solo queda esperar. ¡Ah! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¿Le puteamos? ¡Ah! ¡Defi... No sé si te quedaba o no. Por eso le he hecho eso. A mí no me gusta robar kills. ¡Hostias! Eso sí que ha sido... Eso sí me han robado. Más intencionado de lo que me gustaría decir. Eso ha sido robo a nivel... Ahora sí que soy una mala persona, definitivamente. ¡Voooy! ¡Mierda! ¡Eco de luna en la boca, chaval! Venga, venga, venga. Se puede. Y hace un nivel 5. En el nivel 6 me he empezado a hacer unos ganks. Madre mía. Jungla, cero ganks. El support. Espero que alguno. ¿A quién le puedo poner un guay? ¡Hala, hala, hala! ¿Le das? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Casi! Ninguno de los dos. Venga, tiré a R porque es una aventura increíble. De suerte, habilidad y casi no destreza. Y hablando de destreza, Jung estará quitando la marca seguro. Viese allí, tiré una R. ¡Rezemos al dios del one shot! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Gracias, señor! ¡One shot concebido! ¡Qué buena, tío! ¡Es súper divertida! ¡Weehú! ¿Cuánta diversión? ¿Cuánta diversión? ¿Cuánta diversión? Dos. Uno. ¡No! ¡Haya que te voy! Vamos. Por favor, guíame, señor. ¡No! ¡Va a llegar antes que yo! ¡Va a llegar antes que yo! ¡Guíame, señor! ¡Guíame, señor! ¡Guíame, señor! ¡Toma! ¡Dale, hay soporte intenso! ¡Ha tardado mucha gente en llegar, eh! ¡Mala ahí! ¡Intenso brutal! ¡No me puedo! ¡Madre mía, madre mía! ¡Voy a llorar! ¡Aún se puede tener asistencia! ¡Aún se puede tener asistencia! ¡Esa persona va a fallar todas las habilidades, ¿verdad? ¡Aún se puede! ¡Aún se puede! ¡Aún se puede! ¡Aún se puede! ¡Bajo torre, vas a mi pulsa! ¡Asistencia! ¡Os odio! ¡Os odio! ¡Os odio! O sea, a nadie porque son randoms, no son OneShot Boys Si no les diría, buen intento Pero como no son, ¡Os odio! Ahora me falta matar a las Nid de una R, vale Yo es del OneShot ¡Dame suerte en mi destino! ¡Esa es la buena! Eso va en un honor, ¿verdad? Eso va en un honor ¡Sí! Esta ya la he enamorado Bueno, cuando te apetezcas, esta es una habilidad Pero sin presión, ¿eh? ¡Sin presión! ¡Oh, Dios! ¡Se va a lanzar la R! ¡No! 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 ¡El Karma, por favor! ¡No! No tengo todavía la R, coño A ver ¡Vamos al trato! ¡Vamos al trato! ¡No me importa morir! ¡En los Zimbades! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Se va a matar a la torre! ¡Vamos al trato! ¡Vamos! ¡Le matábamos! ¡Vamos al trato! ¡Corre! ¡Tírate pe! ¡Tírate pe! ¡Tírate pe! ¡El Super! ¡El Super! ¡No a los demás! ¡El Super! ¡El que tenía que haber ido rápido! Eso cuenta como salvada ¡Woohoo! ¡Qué mal ha salido todo esto! ¡Me voy a morir! ¡No es! ¡Párate! Porque aquí se va a venir el robot ¡Muy bufo intenso! Yo siento que me puso colisín para esto, chaval Vale, lo coges con lo de doble Vale Y me lo das aquí, más o menos Lo puedes lanzar, ¿ok? ¡Corre, pero cógelo, cógelo! ¡Da igual la vida! ¡Da igual la vida! ¡Vale, vale, vale! ¿Lo agarras? ¡Me lo mandas aquí, rápido! ¡Vamooos! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Te doy punto de delisín para esto, chaval ¡Pringao, pringao, pringao, pringao! ¡Qué risa, madre mía! Ni siquiera sopa el red ¡Ay, estaba buscando el buffo todavía! ¡30 segundos buscando el buffo! ¡Qué saqueo, chaval! ¡Pobrecito! ¡Buena, Lissini! ¡Buena! ¡Pobrecito! ¡Ahora sí que no voy a fallar! ¡7, 6, 5! ¡Hostia, hay torre enemiga! ¡Yumi, ponte a rezar! ¡Yumi, ponte a rezar! ¡Yumi, ponte a rezar! ¡Yumi, ponte a rezar! ¡Ya, reza, ya, reza! ¡Ponte a rezar! ¡Ya, reee! ¡Pasa de igual! ¡La que te come! ¡Ay, pirata aquí! ¿Qué ha pasado? ¡Me ha matado! ¿Dónde se ha quedado, Yumi? ¿Dónde se ha quedado, Yumi? ¡La hua, Paula, corre! ¡Coño! No pensé que ibas a entrar ¡Ojo! ¡Muerde! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Qué genial! Vale, ¿puedes poner más o menos tu linterna aquí? ¿Qué? Vale, 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 le pillo ¡Ah! ¡Madre mía, se me ha traído un montón! ¡Te quedas bajo a torre, chavalín! Vale, vale, voy poniendo setas por aquí y en algún momento alguien tendrá que pasar una, una, otra y... Aunque hay un par de setas para meterla adentro Corta, voy a hacer como que voy y después ya me van a coger ¡Ahí está! Voy a por ella, voy a por ella, voy a por ella ¿Creo que la pillo? ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Zeta, zeta, zeta! ¡Se ha comido un montón de setas! ¡Joder, soy muy rápido! ¡Ojo! ¡A ver! ¡Ojo! ¡No! ¡Tengo tanto daño! ¡Qué tragedia! ¡Me ha doliado en el alma, eh! ¡Me ha doliado en el alma! ¡No tiene daño suficiente! ¡Por poco! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te murió! ¡Vamos, muérete, muérete! ¡Vamos, muérete! ¡Tienes que morirte! ¡Tienes que morirte! ¡Venga, te superviso! ¡Sí! ¡Drenadísimo! ¡Le superviso hasta el final! ¡Uy, que se me mueve en el carry! ¡Qué putada! ¡Hostia, qué tanque es! ¡Qué tanque! ¡Qué horror! ¿Soy esa Gaelin? ¡Y apagó el juego, tío! ¡Ya está, se me acabó! ¡No quiero jugar más este juego! ¡Si nos combinamos una R tuya! ¡Estoy yendo! ¡Vamos, yo le pego a la R! ¡Yo le pego a la R! ¡No te confío en que llegues algún día! ¡Vamos, tú puedes! ¡Es tuñada, pero jamás vendir! ¡Ojo! ¡Que mierda, tío! ¡Woo! ¡Buena! ¡Ya llegó aquí el One Shot Boy! ¡Si pego la E, pega un montón! ¡Si pego la E, pega un montón! ¡Vamos! ¡Oh, y lo hice! ¡Toma, eh! ¡Ay, qué pringado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, qué pena que la pude la alfiteada! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Te vas a quemar, cabrón! ¡Te vas a quemar! ¡Te vas a quemar aquí! ¡Ara, Dios! ¡Te le quemé! ¡Le quemé! ¡Le he dado! ¡A ver! ¡Le maté! ¡Le maté por el fuego! ¡Es que ralentíza! ¡Es que ralentíza! ¡Es que ralentíza! ¿Dónde está el tipo este pesado? ¡Dónde está por aquí a un lado! ¡Mira, está aquí! ¡Voy! ¡Se va! ¿Puedes contra él? ¡Sí podía, sí! ¡What! Ahora puedo pegar. 190 más 471 por 2 en un segundo. Ahora sí tiene que ser el one-shot definitivo. ¡Hostias! ¿Qué ha sido eso? ¡Le maté! ¡Le maté! ¡De verdad! Pensé que era una puta broma. ¡Le maté con el puto AP! ¡Vale, vale, vale! ¡Van a caer en la trampa! No se atreve. ¡Que se como el baiteo! ¡Que se como el baiteo! ¡Que se como el baiteo! ¡Hostias! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Explotó! ¡Explotó! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! Es que es... Cuando pisa una mía se larga. ¡Ahí está! ¡Ha caído, ha caído, ha caído, ha caído! ¡Madre mía! Vale, puede que no haya nadie de momento, pero siempre, siempre viene alguien a poner un ward. ¿Alguien va a pasar? En algún momento. Yo confío. Sigo confiando. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No sabías! ¡Puta ward! ¡Sí! ¡Ves que tuviste que poner el ward! ¡Sí! ¡No sé puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Me voy a base, pero bien. ¡Adiós, En! ¡No me lo creo! ¡Vale, ahora sí! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Me tiro yo. ¡No me tiro yo! A ver si antes... ¿Qué te saco? Un poco de daño no se puede. A ver... ¡¡No me lo bounced! ¡Hostias! ¡No! ¡Termina, Timbo! ¡ nieto, termina! ¡Termina Timbo! ¡La partida solo duro fin! ¡Oh, Dios mío! ¡Me pegó un base! ¡Cuidado! ¡Toma eso! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Te hago un baile para que me pegue su base! ¡Era un flash ahí! ¡Era un poco tentador! ¡Ojo! ¡A ver otra vez! ¡Tengo más años que tú, pringada! ¡Vamos! ¡Ay, casi! ¡Casi, casi! No te preocupes Tengo un montón de rangos ¡Tengo un rango de la hostia! ¡No se ha enterado esa mujer! ¡Uy! Tengo bastante rango, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Ay! Creo que le doy de rango, ¿eh? ¡Voy como, que vaya, que voy a por la Vayne! ¡Y le doy! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi, tío! ¡Qué bueno! Bueno, voy a seguir con mi plan maestro ¡Hago como que voy a por Vayne! ¡Piense bien rezo! ¡Mira para el otro, mira para el otro! ¡Tú ves como que vas a por un tío directamente y le pegas a su aliado! ¡Esa es la técnica, esa es la técnica, esa es la técnica! ¡Eh! ¡No tengo maná! ¡Con que no mueras, me vale! ¡Toma eso! ¡Te tengo una cutia! ¡Te cura un montón! ¡Ah! ¡Se cura mucho más! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Se murió! ¡Sí, sí, sí! ¡No me pegué! ¡No me pegué! ¡No me pegué! ¡No me pegué! ¡Madre mía, se ha corrido! ¡Se ha metido bajo tu... ¡Se ha metido bajo tu recorrida! ¡Madre mía, un básico! ¡No! 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 ¡Me he dormido cuando estaba dentro de ella! ¿Qué es esta cosa? ¡Eso es falso! ¡No puede dormirme cuando estoy dentro! ¡Mira! ¡Me ha dormido de verdad, eh! ¡Me ha dormido 3 o 4 segundos! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo he visto! ¡Wow! ¡Qué mentira más grande! ¡El card tiene que estar por... ¡Ah! ¡El card está ahí! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Botas preparadas? ¿Todo preparado? ¿Reso preparado? ¡No! ¡Se murió! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Y pone trampas para que no lo aguante! ¡Qué adorable! ¡3, 2, 1! ¡Espérate! ¡3, 2, 1! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena trampa! ¡Te has hecho para mucho! ¡Ah! ¡Buenísima! ¿Está por aquí Lucian? ¡Ah! ¡Sí, está bien! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Lo sabía! ¡Woohoo! ¡Vale invisible! ¡Vale invisible! ¡Vale invisible! ¡Me voy! ¡Tien cuidado! ¡Ahora estás ahí! ¡No te preocupes! ¡Me voy! ¡Me lo puedes tanquear! ¡Oh! ¡Dios! ¿Has visto eso? ¡Flipante! ¡Oh! ¡No se me esperaba ni el millón! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, chavala! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Esquive! ¡Está invisible! ¡No puede pillarme! ¡No! ¡Está invisible! ¡Está salido porque soy un millón! ¡Ayúdame! ¡Cuál es su pie! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Soy impillable! ¡Soy impillable! ¡Está muy bien eso de ser invisible para escapar! ¡O para bailar! ¡Invisible! Dos opciones muy recomendables! ¡La tos igual de favorable! ¡Está divertido! ¡Además tenemos un poco de cooldown! ¡Vale! Y un ítem que está muy infravalorado pero yo creo que es el futuro de Future es las botajones de lucidez que te dan 15 de velocidad de habilidades 3 segundos 1 segundo y medio más otro segundo y medio hacen 6 segundos y tengo la Q en 6.54 y porque aún me falta el ítem puedo estunear 9 segundos es matemática compleja del League of Legends Saquen las calculadoras que se pueden vender Está por ahí campeando ¡Se pillen! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡No! ¡Le di la araña! ¡No! ¡Mi estune legendario! ¡No! ¡Araña! ¡Te odio a muerte, macho! ¡R en 20 segundos! ¡Aún se puede ser un tío! ¡9 segundos! ¡Aún se puede! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, persona! ¡Ahí está! ¡Ahí te quedas chaval! ¡Y otra vez más! ¡Ay no! Pues no lo tenía ¡No! ¡Ahí te quedas! ¡Ah! ¡ wird bien! ¡Ahí te quedas! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Te quedas ahí para siempre! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Es tune eterno! ¡Es tune eterno! Te doy una Q Y ya puedes tranquilamente irte a comer Cuando vuelvas Aún te sigues tuneando Pero te quedará poco ¡Ja! Y este es el último clip De Mejores Momentos 2020 Un montón de vídeos De jugadas y de One Shot Que hemos disfrutado juntos Gracias especialmente a ti Que estás viendo esto Por acompañarme en todas mis desopilantes aventuras Y sobre todo Por recordarme tú a mí Y recordad Y recordad Y recordad Y recordad Y recordad Y recordad El One Shot 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 Nunca muere Nunca muere Nunca muere Nunca muere